¡Qué linda sorpresa la de Pietro! ¡Hola, Calitán! ¿Cómo andan? ¡Hola, Pietro! ¡Buen día! ¡Buenchorno! ¡Buenchorno a la matina! ¡Buenchorno, Pertutti! Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer en el día de hoy? Dos cosas. Dos cosas les propongo. Esto es un saladito para después, que son unas croquetas de muchas verduras de colores, con curry, con una salsita de yogur, que espero que le gusten a Pietro Sorba, que las mira desde arriba. Y, además de eso, una tarta frola de manzanas. Tiene la forma de la tarta frola, pero la vamos a hacer con rellena con manzanas, que arranco a hacerla ya mismo. ¡Ah, el gol me arranca! ¿Les gusta? Porque el partido arrancó 1 a 0, ¿viste? Arrancate ganando, ¿eh? No, para... Una fusión. Empezamos con una fusión. Exacto. Una fusión. Una fusión, Pietro. A veces las fusiones son medias confusiones, ¿no? A veces sí, pero cuando están ustedes por medio, no hay confusión. Ah, gracias. Como periodista gastronómico, ¿no te ha tocado tratar de...? Todos los días. ¿De qué cacho es esto? Todos los días. Porque por el afán de hacer la fusión y qué sé yo, es un enchastre. Todos los días. Es una cosa media rara, ¿no? Y es una fina línea, es una delgada línea. No, no tan delgada. Yo diría que es un abismo. No, pero... No es el caso Simerita, por cierto. No, en tu caso no, porque vos tenés la señal muy clara. Gracias, Ricardo. Pero mirá que buena, una tarta frola de manzanas. De manzana. En realidad, ahora les voy a ir contando la inspiración de esta tarta frola. Puse medio kilo de harina en la mesada. Qué bien que le sale el cine. Gracias, Cala, gracias. Lo hizo, ¿cómo? Un equilibrio. ¿Cómo lo hice? Hice el círculo y después dije, si no necesitaba el círculo, pero me gusta hacerlo. Es la perfección. Si le gusta, hágalo. Y bueno. Medio kilo de harina, cuatro ceros para esta tarta frola, Pietro. Adentro le puse 80 gramitos de azúcar. No quiero que sea una masa demasiado dulce. Azúcar común, ¿eh? Es una tarta bastante sutil, no es súper dulce. Le ponemos manteca. Y acá no es nada sutil, porque tiene 300 gramos de manteca fría. 500 de harina, 300 de manteca. O sea, tiene un poquito más de la mitad. Y cuando la prueben, porque la van a probar, amigos míos. No entiendo cómo todavía no la han probado. No entiendo cómo todavía no la probaron. ¿Cuándo la prueben? Acá hay un cortecito ahí, como para lavarlo. Alguien, alguien picó. Se van a dar cuenta que la masa es crocantita. Es muy, muy rica esta masa. Anotala, hacedla. ¿Qué más le voy a poner a esta masa? Un poquitito de sal, una pizca de sal que siempre va muy bien en las recetas dulces, Pietro. Un poquito de canela. Y acá viene la parte de la inspiración. A ver. La inspiración viene de Holanda, Pietro. Ajá. Porque en Holanda hay una tarta de manzanas. ¿Vos la probaste la tarta de manzanas holandesa, Pietro? Sí. ¿Viste lo que es? La holandesa, la alemana, la italiana, la argentina. Todas probaste vos. No, todas no, pero muy bien. Es muy rica. La canela queda siempre bien. Está oculta la canela, ¿no? La canela queda siempre bien. Pero está linda. Pero no es cacao, ¿no? No, es canela, es canela. Huele a canela, es canela. Bueno, y entonces lo que hay que hacer ahora, chicos, por eso dice el círculo medio al Pepe, vamos a integrar todo y vamos a arenar. Si vos tenés una procesadora, Cala, esto lo podés hacer tranquilamente en tu procesadora. No, 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 la tenemos. Pero a mí hay veces que no me gusta usar la procesadora porque me parece excluyente. Porque, por ejemplo, yo en mi casa no tengo procesadora. Bien, 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 exacto. Entonces... Hay que usar las manos. Hay que usar las manos. Hay que usar las manos. Ante todo, la mano de plástico esta, como los cornetes. Los cornetes, ¿eh? Que son estos cornetes de plástico. Ahora, mientras yo areno. Pietro, ¿cuál es la tarta de manzanas que más te gustó de todas las que probaste? La de mi madre, por supuesto. La de mi madre. La de mi madre. Marisanas, azúcar, canela y bueno, ahí se horneaba. Y al horno, ok. Sin cremita, sin nada. Sin una crema de nada. Al final, sí. Cuando la servía, muchas veces con una crema inglesa. Sí, crema inglesa, sí. Eso sería una crostata, ¿no? No, 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 no. Se cocinaba en tu casa, ¿eh? Se cocinaba mucho. Sí, qué va. Los resultados son evidentes. Y bueno. ¿Cuántos son de familia? No, dos. Yo y mi hermano. ¿Y el hermano es así, de ese tamañito? Mi hermano es de ese tamañito y es cocinero. Ah, sí. ¿Y dónde está? En la ciudad de Génova, en el restaurante, todo el día, doble turno, tiene 48 años, 30 y pico de años que hace el cocinero. Ya no quiere saber más nada, por supuesto. Claro. Buen cocinero, buen cocinero. Sí, 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 vino varias veces. Le gusta mucho. ¿Y trae lo cocinado, Pedro? Tenemos que hacer una cena con el hermano de Pietro. ¿Cómo se llama? Pablo. No, Sorelo, no. Pietro, Pietro y Pablo. Pietro y Pablo. Así ahorramos, festejamos el mismo día, el 29 de junio. Claro, de San Pedro y San Pablo. Pedro y Pablo. Ah, muy bien. Y la fiesta de la fogata, ¿no? De San Pedro y San Pablo. La fiesta de la fogata. Y en Génova hay otra más, que es el 24 de junio, que es el patrón de la ciudad, que es San Juan, San Giovanni, entonces se hacen dos fogatas, una de 24 y una de la de... Ah, claro, la fiesta de San Juan, que en España también se festeja. Arde, arde. No, un poco menos, porque los que nos dicen no se gasta mucha plata. Ah, son más de ardear. Una fama de... Compite con los diamantes, ¿no? El término es... Y mira, compite con muchos, o sea, según como uno la ve, compite con los escoceses, con los catalanes, o sea, con muchos, pero bueno, es así. No, ahí va a ver. Hay varios que compiten. ¿Qué es Spilorcho, Calá? Ese era lo que decía el término, ¿no? El Spilorcho. Es Spilorcho, el que nos saca, el tacaño. El tacaño. Bueno, acá no somos nada tacaños, porque esta masa tiene 300... ¡Claro, claro! Pero bien que lo vale, porque le quedan muy, muy bien. Probá de hacer esta masa. Probá de hacer masas también que no sean tan dulces. La cosa es la siguiente. No queremos excluir a nadie, por eso no usamos procesadora, pero si no tenés cornet, también sabés que la podés hacer. Lo vas a ir deshaciendo la manteca con las manitos, ¿sí? Ahí va, ahí va. Una vez que tenés una arenilla que está en los pedacitos de manteca, bien, bien, bien chiquititos, Cala, Pietro, Juan, Teresa, que estás mirando. Y sí, ¿viste? Porque acá hay que hacer un poquito de gimnasia. Le voy a agregar agua helada. No tiene huevo esta masa, por eso también queda crocante. Pruébenla, háganme el favor. Juan Braseli, probá. La voy a hacer porque soy fanático de las de manzana, claramente. Manzana, ricota, en ese orden, digamos. Sí. Pero me gusta el dato este de agua helada, ¿eh? No es agua, así, con los hielitos. Es agua helada, ¿eh? Tiene hielitos. Que te llene la cubetera a tu marido porque se pudre el rancho. Mi novio dice que no me llena las cubeteras, Martín. Caramba, caramba. Me está trayendo inconvenientes caseros acá en el vivo y en el directo. No, mire si me voy a pelear por eso. Pero viste que, Pietro, vos decime que cuando sacás una cubetera la rellenás. Sí, absolutamente. Normalmente sí, porque si no, después cuando yo necesito el hielo, abro y nunca hay hielo. Lo hace por un acto absolutamente individualista. Exactamente. No hay, no hay. Eso me pasa a mí también. Cuando voy a buscar hielo, no hay hielo. Pero bueno, es muy necesario. El agua tiene que estar helada. Y la vamos integrando también con el cornet. Y ahora en un ratito, chicos, voy a meter mano. Meta mano. Eso porque es para que no se derrita demasiado la manteca. Exactamente, porque quiero que quede lo más crocantita posible, ¿sí? Entonces ahí la vamos tomando esta masa riquísima de canela. Juan Braceli, yo sé que estás a dieta, que te comprometiste, pero un poquito de tarta no te va a hacer nada más. No, vos podés hacerlo con moderación para demostrarla. ¿Y dónde tengo para cortar? ¿Tenemos algo? Mirá, ahí tenés una cortada, si querés también. Muchas gracias. ¿Esta te va? Sí, vos. ¿Tenedor? ¿Puedes compartir con el señor Pietro? ¿Pietro? A mí siempre me da cosa que pruebe Pietro porque es como jurado. Está claro que no te lo voy a dar a la boca, ¿no? Tomá, Pietro. Gracias. Sería una situación medio... El avioncito sería complicado, ¿no, Pietro? No, pero bueno, hoy en día todo está bien. ¡Ay, lindo, Pietro! ¿Cómo estás, Pietro? ¿Qué tú? Bueno, me gusta esa cosa que usted anunció y después cumplió con eso. Las manzanas son mortales. Que es muy natural, porque la masa no es muy dulce, la manzana tiene la dulzura natural que normalmente otorga y la cocción está lograble. Entonces, bien. Sutil la manzana. Sutil, ¿eh? Equilibrada. ¿Sutil es bueno o es malo? No, no, está bien, mira, porque no hay muchísima masa y hay una buena cantidad de fruta y por lo tanto queda muy bien. A mí me gusta así. ¿Le pondrías más azúcar, Pietro, o te parece bien eso? A eso nos referíamos más sutil. Es la gracia, ¿no? Se nota ese puntito de acidez amable de la manzana. Sí, bien. ¿Qué es eso? Bueno, salió bastante hermoso, porque él probó las mejores tartas del país, la tarta de manzanas de Beatriz Omnale, que no puede ser lo rica que es esa tarta de manzanas, ¿no es cierto? Pero usted está en camino, ¿eh? Gracias, Pietro. Me voy a forzarte, prometo. ¿Cómo nos gustaría que venga Beatriz Omnale, ya diría una eminencia, a cocinar a cocineros argentinos? Y que haga esa tarta de manzanas caramelizada, que no puede ser esa tarta de manzanas, es una delicia. Bueno, miren cómo tenemos la masa, chicos. Si quedan unos cachos de manteca, está bueno, le va a dar un toque como hojaldrado a la masa. No lo sacrifiques, ¿sí? No, no, no. Dejalos así como están. Esta masa, la verdad, es que es tan gauchita, Pietro, que la podés estirar directo. Caramba. A pesar de no, a pesar de no haberla mandado a la heladera, pero, en el caso de mis compañeros se ríen, no sé qué le pasa, pero yo voy a estirar una que tengo de la heladera, pero si querés estirar esta directo, la verdad es que te podés animar. La guardaste tapadita, ¿no? Sí, obviamente, la guardaste tapadita con un film o con una bolsita cala para que no se haga una costra, ¿sí? Vamos a hacer ahora, ¿qué hago? ¿Hago el relleno o hago la masa? ¿Hago el relleno de la mirta? ¿Relleno, relleno? Bueno, mandemos esta a la heladera para que no se ablande demasiado. Para el relleno, gracias Romy, tenemos una sartén, tenemos manzanas verdes cortadas en láminas finitas. Sí, manzana verde, tiene una buena acidez, que es lo que los chicos ponderaban recién de la tarta de manzanas, que le queda muy bien, y además tiene un poquito menos de líquido, suelta menos que la manzana roja. Tengo acá como 5 o 6 manzanas verdes cortadas en delgadas láminas, ¿sí? Obviamente peladas y en láminas finititas. Y esto lo vamos a cocinar rapidito con un poco de manteca y un poco de azúcar, chicos. Perfecto, un leve ablande, ¿no? Es un leve ablande, no queremos que se ablande demasiado, de hecho, no queremos que sea puré la manzana, ¿vieron? Hoy la palabra es sutil, ¿eh? Está perfecto eso. Sutil, ¿no? Sutil, todo sutil. Bien, sutil. Nosotros también somos sutiles. Sí, sutiles. Somos sutiles. Sutil, tres puntos suspensivos y después bebemos. Y bueno. Bueno, pero ¿saben qué? Lo rico es esta tartafrola de manzanas. Sí, estamos haciendo tartafrola de manzanas, la misma tira que la típica pastafrola de membrillo, pero con manzana que la manzana le gusta a todo el mundo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Se podría hacer con peras? Sí, pero tal vez la pera de invierno, ¿viste? Que es más durita. Sí. No esa pera demasiado tierna, porque se va a ablandar, pero sí, se podría. Medio verdolágui la pera, ¿no? Medio verdolágui la pera, pero quedaría muy, muy rica. Y hay otra pregunta que mucha gente te está haciendo del otro lado, hacia los gritos. Yo hago la pastafrola. ¿Puedo usar la misma masa, pero con el relleno de manzana? La verdad que sí, pero no te va a quedar igual, porque esta masa tiene otra textura. Es más crocante, es menos dulce. Te va a quedar, para mí esta es más rica, ¿sí? Y está inspirada en la tarta holandesa de manzanas, que es una tarta muy común en... Si vas a Holanda, en cualquier bar, te podés pedir una torta de manzanas. Y la torta de manzanas tiene canela. Y otras cosas. Sí, bueno, pero vos pediste torta de manzanas. Es la que come Máxima. No, 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 no tuve oportunidad. Es la que come Máxima. Pues le mando un beso a Fer Vicerne, que es una amiga... Ah, pensé que a Máxima. Yo también pensé que... No, a Máxima, que es una amiga de la infancia. Pallábamos yo unos momentos bárbaros, realmente. No, Fer Vicerne es una amiga de mi infancia, que se fue a vivir a Holanda hace muchos años y vive allá. Y sigue el programa desde Holanda y su familia de Adrogué nos mira mucho, así que le mando un beso a Norma y a Edu, que siempre me escriben. Bueno, pusimos manteca, Calita. Sí. Ponemos las manzanitas, ¿de acordate? Cortadas finitas y les vamos a dar un breve paso por el fuego en una sartén grande, Pietro. Y acá, azúcar. Tengo tres cuartos de taza de azúcar. Tampoco es demasiada cantidad. Un 150, ponele. Ponele, está muy bien, 150 gramos de azúcar. Ahí es un toque, nada más. Y esto se va a ir cocinando y se van a ir ablandando. No las cocines demasiado, si no querés que te queden purés. ¿Jugo de limón tiene también o no? Después le vamos a poner un poquitito de ralladura de limón, que le va a quedar muy, muy bien. La idea es que se doren un poco, que se tiernicen. Y una vez que esté la cocción, vamos a hacer esto que hicimos acá. Las vamos a colar. Ah, ahí está. Para que no larguen todo su jugo arriba de la masa y que la masa quede crocantita. Igual que en Copenhagen. Cae un poquito de manteca, cae un poquito de agua de la manzana y te quedan súper bien. Y además baja su temperatura, no las ponemos directamente arriba. ¿Vamos bien? ¿Les gusta esta tarta de manzana? Esto es clave, esto del colador, muy importante. Es muy importante este momento. Para que no se moje toda la masa después, durante la cocción. ¿Cómo evaluás, Pietro, cuando vos, por ejemplo, porque la verdad es que sos un crítico gastronómico, y es difícil a veces cuando uno conoce al cocinero que se encariña con el cocinero, evaluar algo y decir... No hay que evaluar cocineros amigos. Claro, complicado, ¿no? Se complica, ¿no? No, depende. A ver, si el cocinero es una persona, entre comillas, inteligente, entonces cuando uno, no sé, le dice una cosa en relación a un plato, le da una, como se dice hoy en día, un tip y dice, mira, para mí tal cosa podría ser de otra manera, etc. Si el cocinero es inteligente, lo toma y me dice, bueno, quizá me sirve o no me sirve. Bueno, muchos se enojan, entonces cuando uno sabe que el otro se enoja, no le dice nada y después, bueno, serán los clientes que se lo harán saber cuando no van a comer en el restaurante. Es difícil cuando uno recibe una crítica de algo de un plato o eso, que tal vez es lo que les pasa, sentir que no es a uno, que es el plato. O sea, no es uno el que es, ah, no, hace... Además pasa una cosa muy curiosa, que muchas veces algunos dueños, cocineros que son dueños de restaurantes, te llaman y te dicen, mira, me gustaría que vos probaras un plato para que, bueno, que vos digas, etc. Entonces, bueno, después le decís y... Y no lo reciben bien. Entonces, digo, entonces, no. Que quieren hacer la preparación. Claro, claro. No se bancan las críticas. Nada, es un juego, habría que tomarlo como un juego. Claro. Y sacar provecho de ese juego para sacar el mejor provecho posible desde esa receta y corregir si hay que corregir algo o mejorar o no. Bueno, siempre es bueno escuchar lo que te dicen los otros. Exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo, pero es un ejercicio que uno tiene que hacer para no sentirse herido fatalmente. Vale también en nuestro trabajo, ¿eh? Cuando uno te dice, mira, me parece que escribiste tal cosa de una manera o me hubiera gustado, así, si vos hubieras descrito más un plato, etc., etc., bueno, uno lo tiene que escuchar porque uno no lo sabe todo. Uno tiene que estar siempre dispuesto a... Mejorar y hay. Mejorar y hay. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Lindo lo que nos dijo Pietro en el día de hoy. Ahora que la probé de nuevo, te la vas a tirar abajo, vas a ver. Ahora me la tiraba abajo. Todos los críticos son así. Pero yo me estoy preparando para recibirlo y escuchar que la puedo mejorar. Eso lo aprendí de grande porque yo al principio cuando era chica como que vivía todo muy mal. Y no tanto. La verdad. No le disminuyen. ¿Sorto que no queda, Simena? Eh, más o menos. No puede. No, pero es cierto, uno va aprendiendo eso, que está bueno ir mejorando y escuchando a los demás, ¿no es cierto? Yo trato de hacer... En este trabajo... Mis compañeros me miran con una cara. Es muy importante porque esto es un oficio. Esto no se aprende en la universidad. Exacto. Esto hay que ir, bueno, estar al lado de personas como tus colegas y verlos trabajar y seguir aprendiendo todos los días. Eso es un laburo en conjunto. Exacto. Es un oficio. La delgada línea también tiene que ver, y está la parte más difícil, en cocinar para los otros o cocinar para el aplauso, digamos. Claro. Es un demita ese, pero es así. Bueno, está bueno eso que dicen porque yo a veces siento que para ser buen cocinero hay que comer mucho y comer bien porque vas entrenando el paladar y también probar de hacer las cosas e ir cambiándolas. O sea que es como un proceso, está bueno. Bueno, fíjense que las manzanas se cocinaron, se están tiernizando. ¿Cuánto vamos? ¿Cuatro minutos de cocción? No apuras la mano si le pones una tapita ahí, una tapa en tres minutos y ya está. Sí, pero en el minuto cinco igual ya lo voy a apagar. Sepa, sepa, sin dar las indicaciones. Pero no tengo una tapa tan grande acá, lo tendría que pedir a los chicos. Pero sí, está bueno. Vas viendo el punto. Exacto. Igual un minutito más y lo apago. Y fíjense que largó bastante agüita, chicos. Sí, eso hay que colarlo. Eso lo vamos a colar y lo vamos a dejar como estas manzanas que están acá, que están tiernas pero que tienen su forma. ¿Les gustan las pasas? ¿Cómo? Unas pasitas, si quieren hidratadas con un poquito de coñac o lo que quieran y unas nueces también picadas groseramente. Esto lo voy a mezclar y ya tenemos listo el relleno, pero le voy a agregar lo que le había prometido a Pietro antes, que era la ralladura de limón. Es casi un relleno para un strudel. Tal cual, tal cual. Un relleno de strudel. ¿Quién hace strudel hoy? ¿Quién hace strudel? ¿Quién hace strudel? Juan Manuel. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está, papá? Ah, está durmiendo. ¿Dónde está, Juan Manuel? Ah, vení, vení. Estaba agachado ahí, un agachadito. ¿Y qué? Tiene melliza, Pietro. No le tenga miedo, ¿eh? No, no. ¿Quedáte por acá? Quedáte por acá. Perfecto. ¿Cómo es el strudel que hace hoy? No, yo voy a hacer un strudel salado hoy. Me fui para el otro lado. ¿Está bien mejor? ¿Con qué relleno? Espinaca, zanahoria, morrón, jamón, con lo que tenga. ¿Con la masa fila o otra masa? No, vamos a hacer la masa. La fila, ¿sí? No fila, masa de strudel que no es lo mismo. Masa de strudel no es lo mismo. Exactamente. La masa fila es un poco más finita. Más delgadita. Muy bien, ¿eh? Prepárense, muy rico. ¿Se ve? Yo estoy. En un ratito nada más, masa de strudel que está buenísimo. Bueno, de la masa que habíamos hecho, chicos, que tiene olor a canela y a manteca, que la manteca también es un ingrediente que va a tener su aroma, separo más o menos un tercio y dos tercios. Un tercio es para las tiras y esos dos tercios para la masa de abajo. Estas manzanas ya las apago, ahí los chicos la taparon, escuchando. Ah, ahí está. ¿Para qué la taparon? A ver si se pasa. Escuchando su buen consejo, Calita, pero ya las apagamos. De afuera, que quisiste cagiarla al cuento y dice, no, haga esto. ¿Por qué hiciste esto? Y así. Y bueno. Bueno, y pongo un poquitito de harina abajo en la mesada y pongo la masa. Dejó esta puntita para las tiritas. Sí, para las tiritas. Bien. Entonces ahora la vamos a estirar. La masa yo la siento tierna, así que no tengo que... Vieron que a veces la aprieto y le doy un poquito de calor para equiparar la temperatura. Usted sabrá, mi hijita. Pero en este caso, no. ¿Cómo? Por supuesto que sí. Gracias, Pietro. Gracias. Es un honor que lo digas vos. Bueno, y ahí vamos estirando. Esto, mirá, esto está bueno que lo aprendimos acá. Entre todo, yo no lo sabía esto y nos lo enseñó Juan, por lo menos yo lo escuché de él. Que es esto de ir dando vuelta un cuartito la masa cada vez que girás para llegar a hacer un círculo. Hablando de círculos que ustedes hablaban de círculos perfectos. Sí, muchos hablan de círculos. En un momento parece que se deforma, pero después aparece así. Sí, y a mí lo que me pasa es que siempre me olvido si giré o no giré. Entonces ahí se me empieza a deformar. Pero bueno, más o menos va llegando. La idea es estirarla de aproximadamente 3 milímetros. No va a crecer, no tiene bicarbonato, no tiene polvo de hornear, no va a crecer, va a quedar así. Pero 3 o 4 milímetros está perfecto, ¿sí? Y ven que es una masa que no es tan... Porque tiene agua, entonces no es tan blanda como las masas quebradas que se te deshacen en la mano. Y me va a permitir hacer algo que quiero hacer hace rato en este programa. No te quedes con las ganas. Me voy a dar el gusto, viejo. Aprovechen este luz. Exactamente. ¿Saben qué es lo que quiero hacer para mostrarles? Cómo cruzamos las tiras. Que la otra vez lo intenté hacer con una masa de pasta frola y fue medio frustrado el intento. ¿Se acuerda, Calita? No, no tengo memoria. Se me rompieron un poco porque era una masa quebrada, pero con esta masa lo vamos a poder hacer. Ah, sí, se acordaba, sí. No, no, ahora lo vamos a poder hacer bien. Bueno, más o menos estiramos la masa un poco más grande que el molde para que enganche bien. Lo subimos al palote, chic, 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 chic. Ponemos el molde. Tiene mucha manteca la masa, así que no está enmantecado. Y lo vamos a subir acá arriba. No te escapes molde. Y ahí vamos a ir con las yemas de los dedos o con los nudillos, no con las uñas, obviamente, bajando la masa para que quede bien, bien, este, fonzado o forrado este molde. Que es un molde de 26, ¿26, Romy? ¿Es este? De 26 que es desmontable, ¿sí? Ahí va. Llegamos bien abajo y esto lo voy a dejar colgando, ¿sí? Porque después lo vamos a sacar cuando le ponga las tiras. Adentro, ¿qué le ponemos? El relleno. El relleno. Que estaba bien colado. Antes no le ponen nada. Hay quienes le ponen vainillas o bizcochos. ¿Se acuerdan? Lo podemos decir porque ya no existen, ¿no? Los de la lata. 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 Los de los canales. Exactamente, o galletitas de vainilla molidas para que no agarre humedad la masa. Pero como el relleno está bastante sequito, me juego a ponerla así. ¿Cómo lo venís viendo, Pietro? Excelente. ¿Sí? ¿Bien? Estaba pensando que ese tipo de molde siempre es una de las herramientas fundamentales que una casa debería tener. Hay cuatro o cinco cosas que en una cocina no pueden faltar. Y un molde desmontable de ese tipo es casi imprescindible porque te sirve para tarta dulce, tarta salada, para muchas cosas. Exacto. Y aparte ya a esta altura se compran en el supermercado, no es algo súper especializado. Bueno, entonces, ponemos este relleno, lo emparejo bien y estamos para ponerle las tiras. Las tiras. Como esta masa es bastante elástica, como veníamos diciendo, vieron que cuando yo hago pasta frola les recomiendo estirar una masa, ponerla sobre una placa, sobre una tabla y mandarla a la heladera para que se enfríe y poder cortar las tiras perfectas. En este caso, que la masa es más elástica, lo vamos a poder hacer así directo, sin hacer eso de mandarla a la heladera. Si vos estás inseguro y querés hacerlo de mandarla a la heladera un rato para que esté más fría, hacelo tranquilo, pero no es necesario. Calculo más o menos el diámetro más grande, que sería ese, y voy a estirar un rectángulo más o menos para hacer nuestras tiras. ¿Vamos bien? ¿Me entienden hasta ahora? Pero clarísimamente, en este día lunes, ¿cuál es el hashtag, Patito? Mi secreto en la cocina. Mi secreto, compartilo, no seas hortiva contigo. La verdad que es así. ¿Para qué te lo guardás? ¿Para qué? Ah, sí, la abuela hacía tal cosa, pero bueno... Nunca la entendí esa. No, nunca... ¿Qué más? Lo lindo es compartir. Pero hay mucha gente así, Pieta. Porque el tema es que la ley es muy generoso, pero la mayoría de la gente se lo guarda. No hay que compartir. Claro. Siempre. Igual yo creo que no hay secreto, es la mano de cada uno. Pero viste como que... Ya está guardando un secretito. La frase ya está guardando. No, no, pero... Bueno. Algo le ponés, algún diferencial. Yo no sé qué le ponía, pero era distinto. Nunca logré hacerla igual. Hay cosas que surgen en la práctica, que no vas a encontrar en los libros. Y esa es la que hay que contar, porque lo lográs después de hacerlo 20 veces. Para mí, más que secreto, hay maña. Bueno, hay maña, ¿no? Cambia el hashtag. Pero maña... Mi maña es la cocina. Pero maña, para mí, este... Es negativo. ¿Ah, sí? ¿No? Como que me trae algo negativo la maña. El secreto, no. Ah. No sé. ¿Qué pensás? Una cuestión de... La maña de tus ojos. Oye, es un día... Hoy no vinimos reflexivos, ¿viste? Casi filosófico. Sí, bueno. Disculpad. Gastrofilosófico. Gastrofilosófico. Con ese burgo afán de hacerse el importante, se guarda en la cocina. Esto no digo nada para ser diferente, distinto y que hablen de mí. Es el ego que hay en el fondo de cada persona. A veces, exacerbadísimo, ¿no? Y que muchos cocineros lo tienen. Y muchos artistas tienen. Que hacen las cosas con el simple hecho de esperar el aplauso. Un tema amigo. Venga, dale. Claro. Gracias. A ver, ¿qué? Esportiva, torrán. Qué barato. Es que barato. Bueno, miren esto. Estoy cortando las tiras. Acá es todo lo contrario. Acá desde siempre, esa fue la filosofía de contar todo. ¿Quién de acá se ha guardado un secret? Nunca lo he visto en siete años. Pero hay que decir algo. Ha cambiado mucho en toda la Argentina también. En los medios de comunicación también. Es muy distinto lo que pasa desde hace siete años a esta parte. No lo digo que es por cocineros, lo digo en general. Porque al principio, me acuerdo que íbamos a hacer nota y costaba sacar la receta. Que te la cuenten completa. Desde que se inventaron las armas. Ahora es mejor. Dame la receta, pancha torta. Después cuando ves que todo el mundo lo hace, ¿viste? Se relaja. Se empieza como a hacer multiplicador eso. Sí, está bueno eso. Bueno, este es un... Estoy emocionado. Este es un secreto que aprendí de alguien porque yo no lo sabía hacer así. Pero miren esto. Lo vi en internet. Es un secreto que no me enseñó nadie en persona. Es así. La idea es poner las tiras, pero cruzarlas, ¿sí? Que queden entrelazaditas. Me encantan. Entonces. Ah, que laburí. No, no es tanto. No es tanto. No es tanto. Un crochet con la masa. Sí, pero hoy que no se me va a romper la tira, les voy a mostrar. Un crochet, Calita. Un crochet. Bueno, pongo una tira, ¿sí? En el eje, ¿cuál era ese? ¿El X o el Y? Porque ahora voy a hacer así. Sí, el... ¿Ese es el X? El X. No, X-Y. X. Guarda. X-Y, bueno. X-Y. Bueno. Como ustedes quieran, chicos. No me acuerdo. Las abscisas y las concentradas. Sí, pero no quiere arrancar con ecuaciones, con trigonometría. Dale. Pongo la primera. La vertical está pasando por abajo, ¿sí? Entonces voy a poner la segunda. Esta tendría que pasar por abajo. Entonces lo que hago es muevo para un lado, traigo para acá, cruzo. Casi como sea una trenza. Exactamente. Pero esta masa me lo permite, ¿no? Como esa de ese día de la catástrofe. Claro, la banca la hace, se me hacía bolito en el aire. Se me hacía, claro, se me hacía pelota. Bueno, entonces, puse esta. Vamos con la otra, que va a ir acá de vuelta. Esta pasa por arriba. Eso está perfecto. Perfecto. Muy bien. Correcto, Susana. Vamos con esta. Esta la pongo en el medio. Esta pasa por arriba, está perfecto. Ahora tengo que lograr que esa pase por abajo. Entonces corro para acá, paso por abajo, paso por abajo y lo hago así. Y acá paso por arriba, está perfecto. Y vamos con la última. La primero la acomodo y miro. Tiene que pasar esta por abajo. Entonces corro para acá, vengo para... Menos mal que tenemos la cámara arriba. Y una más. Ahí también. Chiqui, 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 chiqui. No, increíble. ¡Clararararán! ¡Clararán! Bueno. Yo la hizo con seis tiras, yo la quería con doce. No, ¿sabe por qué? Porque no sabe lo que le voy a hacer ahora, le voy a hacer una trenza. Mamá. Si tenemos tiempo. Acá con un poquitito de huevo te podés ayudar para pegar las tiras. Y ahora lo vamos a pintar. Lo vamos a pintar todo para que quede divino, divino. ¿Vamos bien? Sí. Hola, ¿por qué? Sí, vamos bien. ¿Cómo va bien, no? Lunes. ¿Qué hora es, ché? Estamos en mi boya en directo. 11.31. Afuera hace un calor de loco. Sí, dice que 11.30. Quedate bajo la sombra. Está pesado, ¿eh? Yo no sé qué dijo nadie esta mañana, pero... Yo, nadie me dijo que estemos atentos. Está pesado. Que estemos atentos, que puede llegar a llover. Puede llegar a llover. Puede llegar a llover. ¿Vieron que sobró un poquito de masa? Sí. Con ese poquito de masa que sobró, voy a hacer una trenza para montar arriba de esos bordes. Esa, la terminada no lo tiene, pero lo tiene sí una que va a salir del horno que queda divino. Pero vale la pena, es cierto. Qué presentación, ¿eh? Vale la pena, ¿no, Pietro? Sí, sí, está muy rica. Cambia que la presentación esté bien, que esté linda. Todo entra por los ojos, ya te predispones mejor. Exactamente. Bueno, ahí lo que hago, Pietro, es bajo un poquitito esta masa, ¿para qué? Para que la trenza se pueda pegar ahí. Ahora la vamos a pintar con huevo, ese borde, para que la trenza se adhiera bien. Entonces, ¿quién encabamos la trenza? Por favor. Te voy a mostrar. Con la misma masa que quedó y un cuchillo. Está bueno que el cuchillo sea largo y que no sea dentado, porque el diente, si no, se traduce a la masa y no queda lindo eso. Tiene que ser un cuchillo así de filo. Anotámela ahí, zapatito, ¿eh? Se traduce a la masa. Bueno. La voy a usar, ¿eh? Lo dije como pude. Entonces, acá... No, no, al contrario. Cortamos. Es un lago, che. Ay, gracias. No, gracias. No, gracias, gracias. Flequillo. Cortamos acá, más o menos de medio centímetro o algo así. Como una cinta, claro. Exacto, como una cinta. Voy a hacer más que trenzas de tres, que podríamos hacer tranquilamente, pero va a quedar demasiado grueso, como una torzada, ¿sí? De dos. Entonces, acá vamos a unir con un poquito de huevo. Yo que estoy jugando mucho al Scrabble, estoy entrenando el vocabulario. Bueno, ahí, unimos y ahora vamos a pasar. Ahí y haces una torzada, ¿sí? Se va pasando. Otra más. Otra más. Esta es la que se pone en la pincha, ¿no? Otra más. Otra más. Esto es como cuando haces la trenza, ¿te acordás, Juanma? Que vos también haces el pan este del trenzado. Ah, el trenzado, sí, sí. Que queda buenísimo. Ahí va. Queda muy bien, ¿eh? Queda muy linda. Y José, ¿podrían hacer la tira de la torta con esa trenza? También. ¡Qué buena idea, Tietro! Espectacular esa idea. No sé si me hubiera ocurrido. Muy buena. La próxima te la voy a robar. La voy a hacer y te voy a robar. Bueno, y ahí vamos con una... ¿Quiere probar usted a hacerla? ¿Pietro quiere probar a hacerla? No hay ningún problema. Es tan simple, la verdad. Ahí va. Bueno, pero a veces lo simple... Es tan simple, Pietro, que preferimos que se luzcan otros. Perfecto, Pietro. Mirá. Genial. Esa manito. Mirá qué bien. Qué lindo que se ve, ¿eh? Mirá. ¿Hiciste trenza alguna vez, Pietro? Grande, Pietro. ¿Hiciste trenza alguna vez? Pero cada... No sé, cuando tenía 18 años tenía una acá, una acá, una acá... No, trae fotos. Hay algunas, hay algunas. No me digas que te hiciste la rasta también. No, rasta no. En esa época no había rasta. Sí había, pero no. No damos rasta, Fari, ¿no, Pietro? Claro. Estaba bueno ahí con la rasta. Porque era novia Tati. No, lo único que dijo, yo fui a ver el recital de Bob Marley en el año 1980 en el estadio de San Siro, en Milán, y fue una experiencia muy interesante. Pero eso es... Ah, me imagino. Qué bueno. Me imagino que había todo como una nube en el aire. No, era un hongo atómico. Un hongo atómico. Muy bueno. No, no, pero digo, fue porque al día al poco tiempo después se murió. Claro. Entonces fue muy interesante. Claro, guau. Qué groso, ¿eh? Queremos fotos de ese momento, Pietro. Pincelé con huevo. Y en esos bordes, ven que quedaron un poco desprolijos, ponemos la torzada arriba. Qué dedica, qué finishing que le daste, Cora. Le pusimos... ¿Le gusta, Cala? Le pusimos huevito. Es una cosa comerla con tanta... No. Te da cosa, ¿eh? No, no, no. No quédese tranquilo que no se... Yo te inicio la... Valor y coraje. Exacto. Y ahí lo pegas sobre el huevo, ¿sí? Sobre ese pedacito de masa y sobre el huevo. Pietro. Faltó acá un poquitín nada más, así que lo vamos a completar con ese poquito de masa. Y con lo que te puede llegar a quedar de masa, chicos... Esperen que voy a cortar de nuevo. Hacés galletitas. Pero igual, ¿vieron que la masa rinde perfecto? No sobra casi nada. ¿Esta masa daría para hacer galletitas? ¿Qué? Hacés bollitos y... Sí. Y la haces con el dedo y te queda como una... Una pepita. No van a ser súper dulces, pero está bueno también eso. A ver, pones un poquito de mermelada de algo. Sí, o la rellenás. El otro día me di cuenta que en el restaurante de un amigo mío y de Pietro, en el restaurante Paul, en Freud, Freud y Faller, hacen unos alfajores espectaculares. Que lo espectacular de los alfajores es que la masa no es para nada dulce. ¿Viste? Y hay que empezar a sacar un poco esa... Porque en muchas cosas hay, en mi opinión, un exceso de azúcar. Pero no por azúcar en sí, digo, para empezar a saborear mejor ciertos alimentos. Esta tarta, por ejemplo, torta, una de las virtudes que tiene es que no es muy dulce. Entonces uno logra realmente sentir el sabor de la manzana, una buena masa, porque si no ese exceso de dulce como que si bien es cierto es muy rico, pero satura un poco la boca. Pero eso creo que también viene, no sé si se opina lo mismo, con la mejora de los productos. Hay cada vez mejores productos, entonces se puede apreciar más y no tiene que ponerle tanto como para estar ahí llegando siempre al mismo sabor, digamos. ¿Qué sentiste, Pietro, cuando viniste a Argentina y probaste el dulce de leche por primera vez? Buena pregunta. Yo no me gusta mucho lo dulce. Entonces para mí es muy dulce. Claro. Pero es cierto que para las personas, no digo así, pero por ejemplo de noche, cuando uno tiene ganas de comer algo dulce, una cucharadita de dulce de leche no está malo. Está buenísimo, claro, bien. Sí, a los europeos les pasa eso, siempre, mi mejor amiga. Sí, pero le dan a la Nutella como loco. Sí, pero la Nutella no es tan dulce como dulce de leche. No, pero es cierto, es cierto, es otro producto, pero de hecho la Nutella acá funciona más o menos y el dulce de leche en Europa funciona más o menos. Sí, más o menos, sí, es cierto. Entonces lo mismo pasa con otros productos. Claro. Porque eso, cada pueblo tiene su idiosincrasia. Exactamente. Y está bueno que así sea. Le pongo un poquito de azúcar por arriba, chicos. Tenía huevo, ¿eh? Hablando de azúcar. Claro, pero tenía poco. La verdad es que el azúcar acá lo que le da es un poquito más de crocante arriba. Y se necesita algo también. Y cambia un poco la textura del terminado que queda muy bien. Así es. Esto se va al horno a temperatura media por unos 40 minutos, ¿sí? Se cocina la masa, se dora, queda muy, muy rica. Y miren cómo queda la terminada. Impecable. Gracias, Romy. Mira esto. Píntame. Sí, miren qué linda quedó. Mirá. Qué bárbaro, ¿eh? Ahí va. Guarda, guarda, porque con el huevo por ahí se pega. Así que pasale un cuchillín y para que se suelte bien. Perfecto. Divina la torsada. La Romy quedó divina, ¿eh? Venga, Romina, por Dios. Muy bien. Vos también te hiciste una torsada, ¿no? Y tiene, sí, tiene torsada acá en la colita. Y queda muy crocantita y la base quedó dorada, quedó bien, bien rica. Ahí está para acá. ¿Quieren anotar la receta, chicos? Por favor, por favor, es justo innecesario. Se la pedimos al director. Y te voy a hacer el color, avante. Para la masa, chicos, de esta tarta de manzanas necesitas 500 gramos de harina 4-0, 300 gramos de manteca fría, una cucharadita de sal, una cucharadita de canela molida, agua helada, acordate, cantidad necesaria hasta tomar la masa y 80 gramos de azúcar, ¿bien? Después, para el relleno, 6 manzanas verdes, 3 cucharadas de manteca para cocinarlas, unas 3 cucharadas, ah, mira, nosotros le pusimos un poquitito más de azúcar, 3 cucharadas de azúcar, dice la receta, pero si querés podés ponerle 150 gramos, pasas de uva y si te gustan las nueces, adelante, ponele nueces también. Y eso es la receta. Después un huevito para pintar y un poquitito de azúcar. ¡Aplausos! Increíble, fabuloso. ¿La corto? Tibia, calentita, fría, con helado, con crema, mamá. Con lo que quieras. Y es muy, muy crocantita, ¿ven? Eso está buenísimo, a mí me encanta que sea crocantita. ¡Qué linda que está!